Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Un aplauso por favor. Gracias a todos. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Y se demostró que como ciudadanos tenemos esta responsabilidad. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Norma Angélica Flores Ramírez. Gloria Ramírez González. Gloria Elena Morales Fermín. María Luciana Fermín Huacuz. María Elena Olivares Solís. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a los que nos acompañan en la mesa. Gracias a todos. Gracias a los que nos acompañan en la mesa только la invitación. Mira es la letterera que nos acompañan en la mesa. Leticia Monjarras Hernández María de Los Ángeles Pinzón Arcadio Munguía Chávez Martín Rodríguez Graciela Faría Sortiz Blanca Estela Aguirre Robalcaba Martalicia González Tampoco, falta Minerma Delgado Reyes Ninguno, nada No se tocó, ni modo Yanet González Faría Dulce González Faría Almadelia Acosta Sandoval ¡Bravo! ¡Gracias! Juana Gallegos Marisela Cisneros López José Luis Bratado Tirado Crisna Miryana García Tampoco Y Noemí Flores Si, Bingo Si, Bingo Si tiene convocatoria el diputado Diputado si tiene convocatoria Verónica Aguirre Rubalcaba Enrique Elizalde Pérez Mi pariente Si E Irma Ferreiro Margarita López Figueroa Andale Vale por todos los demás Dolores Barreto Gloria Claudio Torres Leticia Aguirre Rubalcaba Sandra Yasmín Díaz López Ahí está Alfonso Alfonso Ávila Barajas Ahí está De la colonia Milena Zapata Un señor muy participativo Un aplauso Hace un gran esfuerzo Y a todas las personas que no vinieron Pues un aplauso también para ellos Que no hayan venido Pero estuvieron presentes y participando Muy bien Muy bien Miguelito A continuación tenemos al trabajador social Carlos Pérez Pérpoli Coordinador de la campaña 2013 Tecate de Unidos por Baja California Un aplauso por favor Bueno pues muchas gracias Antes que cualquier cosa Reconocer el esfuerzo de la organización Voto Ciudadano Que desde la trinchera De la ciudadanía Ha contribuido de una manera muy significativa En este proceso electoral 2013 Yo creo que este tipo de espacios deben ser De alguna manera trascendentes Porque cuando los ciudadanos nos unimos Y hacemos valer nuestra voz Es cuando realmente podemos sentir que hacemos una comunidad Y una comunidad Y una comunidad no es otra cosa que hacer Común Nuestra unidad Y en ese sentido Es que los gobiernos Están obligados A destinar todos sus esfuerzos Para atender a los ciudadanos Hoy en esta tarde Se está reconociendo A partir del esfuerzo de Voto Ciudadano Como organización A líderes De las diferentes comunidades Que aportaron Un esfuerzo importante Para que los resultados que hoy tenemos Sean Los que estamos festejando Y en ese sentido No me queda más que reconocerlos A cada uno de ustedes Por lo que todos los días hacen En el espacio En el que conviven Con sus vecinos Con sus familias Con sus Cercanos Con sus afines Porque son ustedes Los que van sembrando Esa semillita De hacer Una común Unidad Y es esa común Unidad La que nos tiene Hoy aquí Tratando de hacer Que el gobierno Nos atienda En las necesidades Que la comunidad Tiene Para progresar Y eso Pues no hay más que reconocerlo Muchas felicidades A cada uno de ustedes Muy bien Muchas gracias Enseguida Procederemos Con la presentación De la consulta Pública Para lo que Es la iniciativa Ciudadana De ley de gobiernos De coalición Para Baja California A cargo De la licenciada Mónica Noemí Romero Un aplauso Por favor Gracias Vamos a tratar De ser lo más breves Y explícitos Posibles Ante esta Posibilidad Ciudadana Y en primer lugar Pues vamos a Platicar Que es una coalición Y hablamos de coalición Esta fuerza Novedosa En esta elección 2013 Porque por primera vez Se da Esta posibilidad De Baja California Y una coalición Es otra cosa Más que un pacto Entre dos o más Fuerzas políticas O ciudadanas Que normalmente Tienen ideas afines O puntos afines Para gobernar Una entidad Administrativa Las coaliciones Pueden formarse Antes o después De la celebración De las elecciones Pueden ir A la convocatoria Electoral Con sus listas Fusionadas O bien Pueden ir Por separado Para luego unirse A la hora De formar gobierno Cuando miembros De varios partidos Pertenecen a dicho gobierno Se habla de gobiernos De coalición ¿Por qué lo traemos A colación? Lo traemos a colación Porque lo que estamos Proponiendo Es una ley De gobiernos De coalición Para Baja California ¿Qué significa esto? Bueno, significa Que en base A una experiencia Política Que ya se tiene Que es justamente Unidos por Baja California Donde estuvieron representados El Partido de Acción Nacional El Partido de la Revolución Democrática El Partido Estatal De Baja California Y el Partido Nueva Alianza Con el apoyo De los ciudadanos Se genera Este proceso De votación El día 7 de julio Tuvimos este fenómeno Que se ve aquí Y que es muy interesante Porque Estamos hablando De que el voto independiente Esto es El voto ciudadano Representó El 47.7% De los votos Que entraron A las urnas ¿Qué significa esto? Que Todos los ciudadanos Que no tenían partido político Determinaron El rumbo De la elección Del 7 de julio Los ciudadanos Que normalmente Trabajan todos los días Y no pertenecen A ninguna institución política Es por eso Que Voto Ciudadano Hace esta propuesta De iniciativa ciudadana Es la fuerza ciudadana Lo que le va a permitir Al gobierno En Baja California Poder cogobernar Con todos Esto es Incorporar A los mejores hombres Y las mejores mujeres Al gobierno Y la toma de decisiones Por primera vez Estamos pidiéndole Al Congreso del Estado Y al mismo gobierno Del Estado electo Que nos haga valer Lo que nos dijo En campaña Porque la gente manda Y eso es muy importante Las bases legales Que tenemos Para realizar Esta iniciativa ciudadana La primera de ellas Es definitivamente La Constitución Del Estado de Baja California En su artículo 8 Dice que son derechos De los habitantes Del Estado En el inciso D Desempeñar cualquier empleo Cargo Función del Estado O de los ayuntamientos Cuando la persona Reúna las condiciones Que exija la ley Para cada caso Sin embargo Y lo coloco en rojo Este es un comentario De voto ciudadano No se especifica En cómo Se podrá tener acceso A dichos cargos Hasta hoy Políticamente hablando Estamos hablando De un acuerdo De partidos Para seleccionar A determinadas personas Que llegarán A ocupar Los cargos públicos Sin embargo Nosotros En voto ciudadano Estamos intentando Que esta Iniciativa ciudadana Contenga Esos Comos En el artículo 49 Dice Son facultades Y obligaciones Del gobernador Tracción décima Nombrar y remover Libremente Al secretario De gobierno Y a los funcionarios Y empleados Cuyo nombramiento Y remoción No corresponda A otra autoridad Y nuevamente Nosotros hacemos Una acotación Donde dice No especifica Bajo qué criterios Simplemente dice Reuniendo Los requisitos De ley Esto es En ningún momento Dice que deberá De ser una persona Realmente honesta Apta Que esté digna Para servir A la ciudadanía Que eso es lo más Importante Recordemos Y lo hemos dicho Siempre Nosotros somos El patrón del gobierno Los ciudadanos Somos quienes Pagamos los salarios De los funcionarios Públicos Luego entonces Son nuestros empleados No son empleados Del gobernador Son empleados De los ciudadanos Y que nos quede claro Para ello Para presentar Esta iniciativa ciudadana La ley De participación ciudadana Aprobada en Baja California Nos maneja En el artículo 2 Específicamente Tres figuras Dice Plesdicito Y referéndum Estos específicamente Están encargados De acciones específicas Y las tres Que es iniciativa ciudadana Que es justamente Lo que nosotros Queremos hacer Y arrancamos Hoy aquí En PECAP Habla de los principios Rectores De la participación Ciudadana Son la libertad La democracia La corresponsabilidad La solidaridad El bien general La subsidiariedad La legalidad La sustentabilidad Y la equidad En el artículo 9 Dice Los ciudadanos Tienen las obligaciones Y derechos Ración 3 De promover Participar Ejercer Y hacer uso De los instrumentos De participación Ciudadana A que se refiere Esta ley Y los reglamentos Municipales Y nuestro instrumento Es justamente La iniciativa ciudadana En el artículo 70 De esta misma ley Habla De que La iniciativa ciudadana Es el mecanismo Mediante el cual Los ciudadanos Del estado Podrán presentar Al congreso Del estado Proyectos De creación Modificación Reforma Adición Derogación O abogación De leyes O decretos Incluyendo Modificaciones A la constitución Federal O a la constitución Salvo las excepciones Contempladas En el 71 Y el artículo 71 Nos especifica Que no podrán Ser objeto De iniciativa ciudadana Las siguientes materias El primer Insisto Régimen interno De la administración Pública estatal O municipal La regulación Interna Del congreso La regulación Interna Del poder judicial Y dice El congreso Del estado Desechará de plano Toda iniciativa Ciudadana Que se refiera A las materias Señaladas En este artículo No es un azar Y quiero decirlo así Que hayamos invitado Esta tarde Al diputado Guautemo Cardona Benavides No es un azar No es El simple hecho De que esté presente Con nosotros Sino pedirle Que nos acompañe En esta iniciativa Que habremos de presentar El día primero de octubre Al congreso Del estado En el artículo 72 Nos da los mecanismos O lo que debe Contener esta iniciativa Ciudadana Al momento de llegar A presentarse Al congreso Del estado Y habla En su primera fracción Dice Se compruebe Seacientemente Que la misma Se encuentra Apoyada Por un mínimo De mil ciudadanos De la lista nominal Habla de la lista nominal El padrón electoral Específicamente Mediante los nombres Firmas y claves De las credenciales Estatales De elector De los promoventes Esto es Para presentar Nuestra iniciativa Al congreso Ovega ¿Cuál es su impresión De este evento De voto ciudadano Y viene a cambiar Un poco El estilo De gobernar ¿No? Mira De alguna manera Quiero compartirte Que mis orígenes De participación En la política Fue a través De una organización Hace ya Algunos talleres Alianza Cívica Que es un proyecto Sumamente parecido Al que encabeza Hoy voto ciudadano En aquellos entonces Nos dedicábamos A observar Los procesos electorales Sin una participación Tan activa Como lo ha hecho Hoy voto ciudadano Yo me siento Orgulloso De que la ciudadanía Que en algún momento Perdió La confianza En los partidos políticos La haya depositado Hoy En nuestro gobernador Electro Francisco Fico Vega Porque eso Nos permite Reafirmar Que el liderazgo El carisma Y la capacidad De nuestro gobernador Electro Trasciende A la estructura De un partido político Hoy Este Carlos ¿Y qué espera Para Tecate Con el nuevo gobierno Estatal? Definitivamente El progreso Tú sabes Que los gobiernos Humanistas De los últimos 24 años Le han traído A Tecate Grandes Avanzos El gobierno Actual El gobierno Que encabeza El presidente José Guadalupe Osuna Millán Es uno de los que Históricamente Más le ha aportado A Tecate Y el reto Para Francisco Fico Vega Es aportarle Igual Bueno pues Mucho éxito Ya sabemos Que siempre En donde estás Has brillado Y esperemos Que sigas Con este trabajo Tan importante Para el bien De Tecate Y del Estado Oscar Vega Quien fue Candidato A la presidencia Municipal De Tecate Por Movimiento Ciudadano En este evento Que hace Voto Ciudadano ¿Cuáles fueron Tus apreciaciones Oscar? Pues muy interesante Sobre la propuesta Sobre la iniciativa Que traen ellos De incluir más A la sociedad Incluir a los A los ciudadanos Como siempre lo he dicho Yo Talentosos Que reúnan perfiles Para ocupar puestos De direcciones Y jefaturas Y en el gobierno Sobre todo Oye Esta propuesta Que viene haciendo Voto Ciudadano Viene a cambiar De alguna manera La política tradicional ¿No? Claro Tiene mucho que ver Con lo que yo venía Manejando en la campaña Como te digo De alguna manera Se van uniendo los puntos La sociedad Que es la mayoría No lo sabe O no quiere saber Lo que son la mayoría Siempre Los que no votan Son más Y es de lo que Se trata Extraer De la sociedad A la gente Más talentosa Para que ocupe Cargos En los ayuntamientos Supimos que tuviste Una reunión Con los máximos Dirigentes Que estuvieron ahí ¿De qué se trató Esa reunión Y cuál fue la conclusión? Simplemente Era intercambio De ideas Nada partidista Aquí Fíjate Es increíble Pero Va muy de acuerdo Con mi manera De pensar Que no No son partidos Políticos Son ideas De la gente Ideas Que De alguna De otra manera Vienen a fortalecer Los ayuntamientos Y el estado De Baja California ¿Qué Tiene Futuro Oscar Vega? ¿Qué lo espera? No, pues A donde el viento Me lleve Estoy como Una Hoja seca Ahorita Que Es arrastrada Por el viento Bueno Muchas gracias De éxito Gracias Cortemo Cardona Benavides Diputado electo ¿Qué te pareció Este evento De voto ciudadano? Bueno Sin lugar a dudas Que el evento De voto ciudadano Es uno de los Eventos más importantes Que se ha tenido Posteriormente Al día de la elección ¿Por qué? Porque es como Se agrupan ciudadanos ¿No? Ciudadanos preocupados Por la política Yo siempre he sostenido Que la política Es tan importante Que no se la puede dejar Solamente en manos De los políticos Yo creo que la gente Más allá de ir A emitir su fracción Independientemente Por quien haya ido A votar Tiene que seguir participando Y lo que tenemos Que ir aprendiendo Es como dice Exigiendole A nuestros representantes Su presencia Y su participación En las cosas De la ciudadanía Yo creo que uno Debe tener Mucha conciencia Para estar siempre Cerca de la gente Lo que uno No se nos puede olvidar Es que Lo que decía Kiko veía en la campaña ¿No? La gente manda Y ese es un mandato ¿No? Que no se nos puede olvidar Y por eso Me da mucho gusto Por eso Aquí en Tecate Con esta organización Voces Ciudadanos Parece que vamos a tener Una gran alianza La gran alianza Que siempre debemos Tener nosotros Como diputados O como gobierno Bueno Esto viene a ser Algo novedoso Realmente La política Tradicional En la cual Pues los ciudadanos Casi no pueden elegir O aspirar A un puesto público En esta ocasión Con la exposición Que han dado Pues se abre una puerta Probablemente Para que haya más participación La iniciativa La iniciativa que ellos Pretenden Es una iniciativa De reglamentar El gobierno De coalición De Baja California Que no es otra cosa Más que un gobierno Que se conforma Por distintos partidos Políticos Pero que además Es una ley Que reglamenta El acceso De ciudadanos A los puestos Esto es A partir De cierto perfil De cierto reconocimiento Cierta experiencia Cierta currícula Generalmente Son ciudadanos Que pueden ser Tomados en cuenta Para ocupar En octubre Tomarás posesión Como diputado Así es Ya has tenido Acercamiento En la legislatura Para la transición Pues hemos tenido Una unión Más bien Entre los diputados De la Alianza Unidas por Baja California Entre los diputados De Acción Nacional Con la dirigencia Del partido A nivel nacional A nivel local Y hasta ahí No hemos hecho Ningún acercamiento Con los diputados Que están Que todos están viendo Bueno Pues mucho éxito En estos tres años Que vienen Y pues Enhorabuena Hasta luego